Es necesario que tú crezcas y que yo vengo el Señor Que te ofrezca a ti mi vida, que te dé mi corazón Que no quede nada, que todo te entregue, que no quede nada para mí Porque es necesario que yo vengo el Señor y que tú crezcas en mí Es necesario que tú crezcas y que yo vengo el Señor Que te ofrezca a ti mi vida, que te dé mi corazón Que no quede nada, que todo te entregue, que no quede nada para mí Porque es necesario que yo vengo el Señor y que tú crezcas en mí Porque es necesario que yo vengo el Señor y que tú crezcas en mí Que no quede nada, que todo te entregue, que tú crezcas en mí Porque es necesario que yo vengo el Señor y que tú crezcas en mí